Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Leslie Lisbeth, bienvenidos otro día más a este su canal que es para ustedes y para la gloria de Dios. He regresado desde marzo de este año, no había subido un video, así que no se preocupen, nada malo, muchas cosas buenas, al contrario muchos cambios y si ustedes quisieran leer todo lo que me ha pasado durante estos meses, pueden leer acá abajito, voy a tener toda la historia, no lo voy a hablar todo porque sería un video muy muy largo, así que estoy contenta, estoy muy muy feliz y agradecida a Dios que he regresado, les puedo prometer que van a ver videos semanales, tal vez dos días a la semana si Dios quiere y pues primero antes que nada como siempre empezar con la palabra, les quería leer algo que leí hoy que siempre he tenido en mi mente, me lo memoricé en inglés pero en español es filipense, filipenses 4-8 y es un recordatorio muy importante para nosotros, especialmente yo que usamos mucho la red, que estamos en el mundo ¿no? pero no somos del mundo. Dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensar, y esta es de la Reina Valera y pues hay que estar pensando en esto esta semana de que hay que empezar a limpiar nuestra mente de todo lo negativo que hemos tenido metiendo y metiendo sin querer o a veces pues queriendo ¿no? así que que Dios los bendiga y espero que esta alabanza los bendiga también la alabanza la alabanza elevamos a ti solo a ti la esperanza la esperanza late y vibra por ti solo por ti pues al mirarte fuerzas hay para seguir en tu presencia en tu presencia los temores se van de aquí se van de aquí se van de aquí oh sana oh sana tu eres el Dios que salva digno de alabanza oh sana oh sana oh sana oh sana entre nosotros reinas le damos la gloria a Cristo corazón corazón corazones hoy se vuelven a ti solo a ti en tu reino vida vida nueva nos das nos renuevas pues al mirarte fuerzas hay para seguir en tu presencia los temores se van de aquí se van de aquí se van de aquí se van de aquí oh sana oh sana tu eres el Dios que salva digno de alabanza oh sana oh sana oh sana entre nosotros reinas le damos la gloria a Cristo entre nosotros reinas le damos la gloria a Cristo entre nosotros reinas le damos la gloria a Cristo quiero salées para la gloria a Cristo cruz la gloria a Cristo Amén.